Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este segundo día para presenciar la conferencia magistral, los satélites públicos y privados de los Estados Unidos como fuente de información geográfica y ambiental, a cargo del doctor Martín Medina Martínez de la NOA. Esta presentación magistral estará comentada y moderada por el geógrafo Carlos Guerrero Elemen, director general de Información Geográfica y Medio Ambiente del INEGI. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, en el seminario que nos ocupa y tengo el agrado de presentar a ustedes en esta mañana al doctor Martín Medina, quien actualmente se desempeña en la Administración Nacional de Oceanos y la Atmósfera, NOA por sus siglas en inglés, por supuesto una organización de los Estados Unidos, donde es responsable de la cooperación internacional en materia de información satelital con México, Centroamérica y el Caribe. Y, por supuesto, su experiencia es muy amplia en la materia. Él ha coordinado, él ha dirigido la instalación de más de 20 estaciones de recepción satelital en México, Centroamérica y el Caribe. Y él es, bueno, anteriormente él había sido investigador senior en la NOA, de manera particular en el Instituto de Estrategias Globales Ambientales. También se desempeñó esto en Japón. Y, bueno, él ha trabajado en diferentes regiones del mundo y, por supuesto, tiene también una trayectoria destacada en diferentes instituciones académicas en nuestro país, particularmente en el Colegio de la Frontera Norte y en el TEC de Monterrey. Y ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, también, y de varias agencias de Naciones Unidas. Él es autor de dos libros y más de 60 publicaciones sobre protección ambiental y recibió un doctorado de la Universidad de Yale en políticas ambientales. Cuenta también con una maestría en ecología de la Universidad de Carolina del Norte y es licenciado en ciencias de la comunidad del TEC de Monterrey. Bueno, pues, sin más, le paso la palabra a nuestro distinguido conferencista. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, siempre es un placer para mí venir a México, como se pueden dar cuenta por el acento. Yo nací en México, pero ya tengo casi 20 años fuera de México, principalmente en Estados Unidos. Y también trabajé un tiempo en Japón. Y a veces, aunque no lo crean, cuando uno habla constantemente inglés, 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 a veces, cuando vine acá a México, a veces es un poco difícil, porque uno empieza a pensar en inglés. Entonces, un poco, disculpas si mi español no es tan fluido como debe ser. Y por otra parte, me gustaría comentar que yo trabajo en la NOA, pero esta plática es completamente a título personal. O sea, no estoy representando a NOA, sino es todo lo que ven aquí es mi opinión personal. Entonces, por favor, NOA no tiene nada que ver con esto. Entonces, así, creo que tengo más libertad para comentar sobre ciertos aspectos que ya ustedes van a darse cuenta. Bueno, entonces, lo que voy a presentar hoy es una visión muy general. Espero que les sea útil. Muchas de las cosas que voy a presentar, especialmente a la gente, a los especialistas que trabajan en esto, muchas cosas seguramente ya las saben. Pero para quien sabe, digamos, poco de los satélites de Estados Unidos, creo, espero que les sea útil. Entonces, empezaremos. O sea, satélites, ¿para qué? ¿Para qué nos sirven? Bien, ayer vimos muy buenas presentaciones sobre algunas aplicaciones de datos de satélites. Entonces, los satélites, como se dieron cuenta ayer, son muy útiles para nosotros para poder observar cambios en la atmósfera, en los océanos, en la superficie terrestre, como vimos ayer, pero también es importante en esos últimos dos, el subsuelo. También los satélites son muy útiles para observar fenómenos, características en el subsuelo y en el clima espacial, que también voy a hablar un poco más adelante. Entonces, son muy útiles para monitorear cambios y detectar tendencias para fines de investigación y especialmente para considerar, por ejemplo, cambios a raíz del cambio climático, por ejemplo. Tenemos una base, digamos, podemos establecer una línea base y después, con los satélites y otras mediciones, podemos establecer tendencias. Es relativamente sencillo establecer tendencias. Entonces, otro aspecto muy útil también es que nos puede ayudar para alerta temprana y respuesta a desastres, como lo vivieron ustedes aquí la semana pasada. También, los satélites seguramente saben, son muy útiles para las telecomunicaciones, para GPS, y todo esto, los satélites tienen un impacto social, económico y también de seguridad nacional muy importantes. Y voy a presentar algunos ejemplos al respecto. Entonces, digamos, empezamos por el principio. En los satélites hay tres tipos básicos de órbitas. Hay variantes, pero en general estos son los principales. O sea, la órbita baja, que es hasta de 2.000 kilómetros, la media, de entre 2.000 y 36.000 kilómetros de altura, estas dos, la órbita baja y la media, son satélites de órbita polar. Es decir, dan la… Perdón, perdón, perdón. Los… Oh, perdón. ¿El láser? No. Entonces, los satélites de órbita baja y media son satélites de órbita polar. Eso quiere decir que dan la vuelta alrededor del mundo por los polos. Así. Y los satélites de órbita geoestacionaria, como su nombre lo dice, se mueven a la misma velocidad que la rotación del planeta. Entonces, siempre están ocupando la misma posición con respecto a cierta área del planeta. Y los dos se complementan, como vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces hay tres tipos. En general, mucha gente al hablar de resolución, generalmente se refiere a la resolución espacial. O sea, que es el tamaño del píxel. Desde varios metros, o menos de un metro, hasta varios kilómetros. Pero también es importante la resolución temporal. O sea, qué tan frecuentemente están las observaciones. Y la resolución espectral también. El tipo de observación es en el espectro electromagnético. Y que varias, dependiendo de las bandas, del espectro que se incluyen en las observaciones, tiene diferentes usos. Entonces, hay varios tipos de sensores. Y que también los varios tipos de sensores tienen diferentes usos. El más común, el que ustedes a veces, el más conocido sería el visible. O sea, básicamente es una cámara. Cámara fotográfica que toma fotos a diferentes resoluciones desde los satélites. También hay radiación infrarroja que detecta calor. Que vimos ayer también el radar. Algunos ejemplos de radar de apertura sintética. O SAR en inglés. Y estos son muy útiles, por ejemplo, para ellos. Este radar puede penetrar las nubes. Y ver, por ejemplo, áreas inundadas. Aún cuando haya mucha nubosidad, pueden penetrar las nubes. Y a diferencia, por ejemplo, de los visibles. El visible no puede penetrar las nubes. Y el SAR sí. También hay magnetómetros. Te puede detectar radiación ultravioleta, rayos X. Y este es uno nuevo. Es un nuevo sensor de rayos que el satélite nuevo de NOAA, el GOES-16, ya lo está detectando. Es la primera vez que un satélite geoestacionario tiene sensor de rayos. También, algo que en los últimos años se está utilizando cada vez más, es la refracción de ondas de radio. O en inglés, radio occultation. También, algunos sensores tienen láser o LIDAR, como vimos ayer, algún ejemplo de ejemplos, parece que es de San Luis. También, los satélites pueden recopilar información recogida in situ. Es decir, de estaciones automáticas que recopilan información y lanzan la satélite para después analizarla. También, con emisores de radio, se puede, por ejemplo, estudiar movimientos migratorios de especies, de cualquier especie, de mamíferos, de cualquier especie. Entonces, son muy útiles para recopilar toda esa información y analizarla después para llegar a algún tipo de patrones, por ejemplo. Aproximadamente hay 4.250 satélites y medio millón de partículas de basura espacial. O sea, es un problema que por lo menos en el corto plazo va a hacerse más, va a acentuarse. Hay algunas organizaciones que están tratando de resolver este problema, pero a corto plazo el problema se va a agudizar. O sea, esto no es escala, pero sí muestra un problema que se está agudizando cada vez más. Bien, entonces ahora pasemos a lo que son los distintos sectores de Estados Unidos que tienen satélites. Básicamente hay el sector público, el sector privado y también algunas universidades en Estados Unidos han empezado a lanzar. Creo que en México también hay algunas universidades que han lanzado satélites. Dentro del sector público de Estados Unidos hay el sector civil y el sector militar. Como pueden ver en la izquierda, NASA, NOAA y USGS es el sector civil. Y todos estos, a la diferencia, los satélites de NASA han sido muy útiles, pero no tienen continuidad. Es decir, los satélites son puramente para fines de investigación y no hay continuidad. Aún si se muestra que un sensor es especialmente útil, generalmente eso se incluye en los satélites de NOAA o de USGS. NASA no ofrece ninguna continuidad. No hay garantía de continuidad. Por el contrario, los satélites de NOAA y de USGS sí ofrecen continuidad. O sea, la continuidad de datos, de observaciones es algo muy, muy importante. NOAA y USGS hacen todo lo posible para facilitar, para mantener esa continuidad y para detectar tendencias, por ejemplo. Y para que no haya lagunas en las observaciones. Eso es algo crucial, muy importante. Por otra parte, el sector militar es, como mencionaba, para Estados Unidos los satélites tienen una importancia de seguridad nacional muy importante. Los eventos meteorológicos son muy importantes para las actividades militares y son tan importantes que, por ejemplo, ejercicios bélicos o incluso actividades en contra de algunos, digamos, rebeldes islámicos, por ejemplo. Eso va a depender fuertemente de las condiciones meteorológicas. Y para eso los militares tienen sus propios satélites. Como se pueden ver ahí en la parte derecha. Y es independiente. Ellos manejan sus propios satélites y hacen, lo dependen, es bastante diferente de los satélites de NASA, USGS y de NOAA. A veces los satélites militares comparten sus observaciones con NOAA, pero no siempre. Incluso los fenómenos meteorológicos son, condiciones meteorológicas son tan importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos que hay mecanismos en los cuales Estados Unidos puede limitar el acceso a datos de satélite de ciertos países. Digamos, en el Medio Oriente, si hay guerra, por ejemplo, cuando hubo guerra con Irak o con Kuwait, Estados Unidos puede solicitar que se restrinja, que restrinja el acceso de datos a esos países para dar prioridad, para dar cierta ventaja a las fuerzas armadas de los Estados Unidos. También, aparte de esto, hay satélites de inteligencia, o sea, satélites espías. De eso sabemos muy poco. Yo prácticamente no sé nada. Sabemos que existen, pero es un secreto de Estado. Nadie sabe, por lo menos fuera de esas agencias, nadie sabe cuántos hay, qué instrumentos tienen, qué resolución tienen, no sabemos nada. Pero sabemos que existen porque el gobierno a veces emite comunicaciones de prensa y que se anuncia, se lanzó este satélite tal cual. Por cierto, este domingo pasado se lanzó un satélite espía desde la Barça Vandenberg, de California. Entonces sabemos que existen, pero no sabemos qué hacen. Pero algunos analistas creen que estas agencias de inteligencia para satélites tienen un presupuesto mayor que la NASA. La NASA tiene, el año pasado, tuvo un presupuesto de 17 mil millones de dólares. Entonces imagínense, las agencias de espionaje tienen una gran cantidad de recursos disponibles. Y Estados Unidos los considera cruciales para su ciudad nacional y global. Entonces es importante, si recuerdan cuando se hicieron públicos documentos en Wikileaks, Estados Unidos monitorea o espía a sus adversarios, pero no solo a sus adversarios, sino también a sus amigos. O sea, se dieron cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos monitorea, por ejemplo, las llamadas telefónicas de Merkel, de Angela Merkel. O de, incluso, me parece que el presidente Peña también. Entonces, el saber lo que está pasando para Estados Unidos es muy importante. No solo en cuestiones de internet, de llamadas telefónicas, sino también desde el espacio. O sea, desde el espacio ver qué es lo que está pasando, qué es lo que los enemigos o adversarios de Estados Unidos están haciendo. Y los amigos también. Es importante saber lo que los amigos están haciendo. Entonces, eso es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y global también. En el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, que es una amenaza para todos. No solo para Estados Unidos, sino para Japón y para otros países. Entonces es importante saber lo que está pasando. Y en algunos casos, por ejemplo, este de Corea del Norte, es tan cerrada, una sociedad tan cerrada, que es muy difícil enviar espías humanos para que espíen ahí y después envíen sus reportes para saber qué es lo que está pasando. Muy difícil. Entonces, a veces, la única forma de hacer esto, de espiar o de recopilar inteligencia sobre las actividades nucleares de Corea del Norte, es por las satélites. A veces es la única forma. Bien, y como mencionaba también, el sector privado y educativo es muy activo. Y tiene planes muy ambiciosos para en los próximos años. El sector privado se ha enfocado a lo que son los satélites de alta resolución, de muy alta resolución. Los satélites públicos, los que mencioné de USGS, de NASA y de NOAA, tienen resolución relativamente baja. O sea, son buenos para observar fenómenos naturales, para observar huracanes, tormentas, para observar deforestación. Pero no son adecuados para observar ciertas actividades, como voy a mencionar algunos ejemplos. Las universidades también se han enfocado en microsatélites, para fines de investigación, desarrollo de habilidades. El sector privado también maneja prácticamente todas las telecomunicaciones de Estados Unidos y de gran parte del mundo. Se hacen por satélites del sector privado. Me parece que México tiene su propio satélite, ¿no?, de telecomunicaciones. Sí, bien. Pero en Estados Unidos todos son privados. Y también los sistemas GPS también tienen sus propios satélites, también por el sector privado. Bueno, ahora pasemos a algunos ejemplos. Ustedes ya, muchos, algunos, yo creo que la mayoría de ustedes saben más que yo, por ejemplo, sobre el uso de USGS. Pero veamos solo algunos ejemplos. Entonces, aquí se puede ver, en la parte izquierda, aquí pueden ver Aguascalientes. La ciudad de Aguascalientes en, parece que 2003, no, 1993. Aquí está la mancha urbana. Y pueden ver aquí cómo creció en el 2011. Aquí pueden ver. Casi, bueno, a grandes rasgos se puede ver que casi se duplicó la mancha urbana en esos años. Entonces, ahí se puede, es una forma rápida de ver, a grandes rasgos, cómo las ciudades se expanden, o las áreas, el cambio de suelo. Los satélites USGS son, las Landsat, son especialmente útiles precisamente para eso, para monitorizar el cambio del suelo. Otros, también los Landsat son muy útiles para observar el tipo de actividades económicas, varias actividades económicas. En este caso es en Sonora. En la parte izquierda, aquí pueden ver, ¿en qué fecha es? 93. Aquí pueden ver la costa del estado de Sonora. Y acá pueden ver, pueden imaginar qué es esto. Así es, así es. Sí, sí, sí. Entonces, son granjas de cabarón. Y ahí pueden ver cómo cambió la costa. En esas actividades económicas, como los cambios que se dieron en la costa de Sonora. También la deforestación es posible estudiarla con los satélites de Landsat. En este caso de Bolivia, en la parte izquierda, se ve en 1975, se ven aquí en la parte derecha del río, prácticamente hay poca deforestación. Parece que serían actividades agrícolas en la parte izquierda del río. Y acá se ve prácticamente todo. Digamos, el bosque se redujo grandemente. Parece que solo quedan algunas partes bosques aquí, en esta zona, por acá y acá. Entonces, es posible monitorear la pérdida de bosques. También es posible, con los satélites de Landsat, monitorear algún tipo de actividades económicas. En este caso, en el mar. Por ejemplo, se pueden ver cada plataforma marina de exploración de petróleo. Se puede ver aquí. Claramente, ahí pueden ver quema de gas ahí en la bahía de Campeche. Aquí. Ahí está. Por cierto, cuando venía para acá, el domingo, el vuelo de Atlanta, aquí a la Ciudad de México, al sur de la parte de la costa, del Golfo de México, de Estados Unidos, lo que sería Luisiana y Alabama, una vez, unos cinco minutos después de pasar uno por la costa, una gran cantidad, vi una gran cantidad de luces. Entonces, puede ver, todas esas son plataformas exploratorias de petróleo. No exploratorias, sino para extraer el petróleo. Entonces, todas esas se puede monitorear, el número, cuántas estaban operando, en qué regiones. Los satélites de Granasa también, como mencioné, han sido muy importantes, pero tienen la limitación de que no hay continuidad, pero proporcionan una gran cantidad de información y es totalmente gratuita para fines de investigación, de observación, incluso para, en algunas ocasiones, también para la toma de decisiones. En este caso, como muchos de ustedes seguramente han trabajado con MODIS, este ha sido muy útil, el sensor MODIS, y aquí se pueden ver, una de las cosas que se pueden observar, es con el color, las actividades, en este caso es el mar Caspio, y se pueden ver los diferentes colores, que sería actividad biológica. Aquí se pueden ver las diferentes actividades biológicas en el mar. También se pueden observar otros fenómenos, como migración de ciertas especies. En este caso, aquí pueden ver, la región de los grandes lagos, está siendo, digamos, invadida por carrizos, que no es una especie endémica, y que están invadiendo las playas, digamos, de las orillas de los lagos. En este caso, aquí se está expandiendo principalmente aquí, en, este es el lago, me parece que es Erie, y después los especialistas piensan que se van a expandir a los otros lagos. Otro aspecto también es posible observar, es la contaminación transfronteriza. Yo tuve la suerte de vivir, de trabajar en Japón dos años, y es impresionante, cuando uno, Japón generalmente tiene un ambiente muy limpio. Los japoneses son a veces obsesivos por la limpieza. Y, o sea, el ambiente de Japón es muy, muy limpio, el cielo es claro, azul, brilla el sol, buena parte del año, pero cuando uno viaja de Japón a China, son las más cercanas, en este caso, las ciudades chinas, son como dos horas, unas dos horas de vuelo, y cambia totalmente. O sea, el cielo es gris, casi nunca se ve el sol, en fin, tiene serios problemas. China tiene serios problemas de contaminación. Pero sucede que los vientos soplan de este, de oeste a este. Entonces, buena cantidad de la contaminación atmosférica que genera China se va a Japón. Entonces, se ven aquí, en este caso, esto es Japón, estas son nubes, también se observa nieve, y esto que se ve aquí es la contaminación atmosférica. Y a veces los japoneses se quejan de que a veces, cuando hay ciertas condiciones, sus coches todos amanecen cubiertos por polvo amarillo, o algún tipo de contaminación. Ellos saben que vienen de China. Es más, en algunos casos, si los vientos soplan de manera favorable, o desfavorable, más bien, esta contaminación llega hasta California, en Estados Unidos. Bien, entonces los satélites de NOAA tienen una gran cantidad de usos. Anteriormente se les conocía como satélites meteorológicos, pero actualmente tienen tantos usos, aparte de los meteorológicos, que ahora se les conoce como, por lo menos NOAA, les llaman satélites ambientales. Entonces, sirven no solo para cuestiones del tiempo, sino para agricultura, para comercio, para monitoreo ambiental, defensa, como mencioné, transportes, es para la aeronáutica, aeronáutica es también muy útil para ellos saber qué condiciones son adversas, qué regiones evitar, incluso para maximizar sus rutas de vuelo, por ejemplo, para reducir el consumo de combustible y bajar sus costos. La industria también utiliza los datos de satélites de NOAA y el monitoreo de océanos y zonas costeras también son muy utilizados. Uno de los usos que seguramente ustedes son más comunes es la predicción de huracanes y tormentas. La mayoría de estos se realiza con observaciones de satélites, aunque también se utilizan informaciones, datos recopilados en la superficie y por otros métodos. Pero aquí se pueden ver los satélites son ideales para monitorear, para proporcionar alertas tempranas y también estudiar patrones. Por ejemplo, aquí pueden ver, estos fueron de los últimos 50 años, entonces aquí pueden ver todos los, muchos de los huracanes se originan en la costa de África o en el Atlántico y después se van hacia el oeste y luego hacia el norte. Y lo mismo también se puede en el Pacífico, también se originan frente a Centroamérica y luego se van hacia el norte y luego hacia el oeste. Una herramienta también muy útil, obviamente en el mar abierto no hay estaciones meteorológicas, entonces cuando viene un huracán de mar abierto, la única forma de saber su fortaleza, para predecir qué tan intensas las precipitaciones van a ser, es por satélite. Entonces hay una herramienta que, por cierto, el sistema meteorológico de México ya lo tiene, se instaló me parece que el año pasado, entonces para estimar vía satélite qué tan intensas las lluvias van a ser. Esto también puede ser muy útil para proporcionar alerta temprana. También es muy útil para observar, monitorear fenómenos del niño y la niña que tienen un impacto global. A veces algunas regiones sufren de sequía, otras de mayores precipitaciones, de tormentas más fuertes, entonces depende de la región donde uno esté. Si observa el desarrollo del niño o de la niña, eso también sirve para alerta temprana. Bueno, otros eventos también que es posible monitorear, no sé si aquí en México existen tormentas de arena, tal vez en Sonora. Ah, bien. Entonces en otras regiones son muy comunes, especialmente en el Medio Oriente, y aquí se puede ver claramente el movimiento de la arena. En este caso, los vientos soplan del oeste al este, entonces el polvo, la arena del Sahara, se va hacia la península arábica. También es posible, en este caso, ver los incendios forestales o quemas. En este caso, había un incendio bastante grande, esto fue en el 2010, me parece, 2009. Es un incendio bastante grande, aquí está Los Ángeles, y puede ver claramente el incendio que está activo, y el humo. Entonces eso sirve para alertar primero, para ver hacia dónde podría expandir el fuego, y el humo también. Las explosiones volcánicas también presentan serios riesgos, especialmente para la aviación. Entonces, para eso es importante monitorear hacia dónde. En este caso, hizo erupción un volcán en Montserrat, en la isla de Montserrat, y aquí es cómo se está esparciendo la ceniza. Y esto se les pasa a todas las aerolíneas para que eviten esa región donde está la ceniza. También es posible monitorear grandes desastres, como el derrame de petróleo en el 2010, en el Golfo. Por cierto, lo que le mencionaba hace, sobre mi vuelo era desde Atlanta, entonces íbamos más o menos en esta trayectoria. Y aquí es donde se ve una gran cantidad de luces. Hay muchas plataformas de exploración marina. Entonces aquí, precisamente fue donde se dio, explotó la plataforma, y se empezó a derramar el petróleo. Aquí pueden ver, esto fue, me parece que una semana después de que el petróleo se haya, de la explosión. Y el petróleo ya se empezaba a expandir, como pueden ver aquí, un poco en blanco. Y esto es un mes después. Aquí se puede ver ya cómo se expandió, especialmente hacia el norte, hacia el sur también, un poco hacia la, bueno, todas direcciones, pero principalmente hacia el norte y al sur. Y después, bueno, las corrientes del Golfo lo esparcieron, el petróleo. Y dura tiempo, pero sí es, obviamente es biodegradable, pero dura tiempo. También, bueno, ustedes ya saben, hay gente aquí como Gabriela que trabaja en esto, pero simplemente se ve el índice de salud de la vegetación. También, ayer hubo una presentación sobre eso, sobre que también se utilizan para blacamiento de coral. Bien, entonces, como mencionaba, NOAA tiene satélites en tres órbitas. Lo que mencioné anteriormente, de satélites de órbita polar, que proporcionan información las 24 horas, pero de diferentes regiones, siempre están moviendo alrededor de los polos. Los geostacionarios generan también datos, observaciones las 24 horas, pero solo de una cierta región. Y este satélite se lanzó hace un año, me parece, y este CIRBE está entre el Sol y la Luna, entre el Sol y la Tierra. Entonces, acá está a un millón de millas de nosotros, y observa tanto el Sol como la superficie terrestre continuamente. Y esto sirve para darnos alerta temprana, por ejemplo, para si hay erupciones o tormentas solares, que pueden afectar telecomunicaciones o la red eléctrica de varias regiones. Entonces, hay tres, NOAA tiene tres órbitas. Otro recurso que puede ser especialmente útil para la investigación es este NCI, Centro de Información Ambiental, que es parte de NOAA, tiene el archivo de datos climáticos más grande del mundo. Y esto es sobre bases globales de datos meteorológicos, climáticos y ambientales. Y observaciones del siglo XVIII hasta el presente. Entonces, es algo que les puede ser útil. Tiene todas las observaciones actuales, o sea, casi en tiempo real, de los satélites de NOAA y de NASA y de USS. Eso es totalmente gratuito. Pero esto tiene un costo de reproducción. O sea, es muy bajo, pero sí cuesta un poco para tratar de encontrar la información y después reproducirla y enviársela a los usuarios. Bueno, veamos, creo que sería interesante ver un poco de historia. Bueno, muchos de ustedes creo que son muy jóvenes para haber visto el lanzamiento de Sputnik. Yo también, yo no había nacido, pero uno lee en los libros que el lanzamiento de Sputnik fue traumático para Estados Unidos. Fue un escándalo. O sea, Estados Unidos siempre se ha creído, bueno, en buena parte de su historia, siempre se ha creído superior a otros países, que está siempre a la vanguardia de ciertos, de muchas, de ciencia, tecnología, en fin. Entonces, fue un shock para Estados Unidos el que los rusos hubieran podido lanzar un satélite primero que ellos. Y eso hizo movilizar al gobierno. Y invirtieron un montón de dinero para tratar de, ¿cómo se puede decir?, de alcanzar a los rusos y después pasarlos, si era posible. Entonces, en 1960, Estados Unidos lanzó su primer satélite meteorológico geoestacionario. Y ahora voy a mostrar un ejemplo. Luego, en 1965, el primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario se lanzó a órbita, se lanzó al Early Bird. Eso me parece, he leído, me parece que este Early Bird se utilizó para, uno de los primeros usos, me parece, fue para transmitir una misa del Papa hacia todo el mundo. Me parece, supuestamente para, no sé si fue para Navidad o para Semana Santa, pero que fue un evento muy importante, especialmente para los católicos. Y en 1980 se lanzó el primer satélite privado, ese era un satélite europeo. Luego, hasta 1992, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de percepción remota de Estados Unidos. Entonces, es relativamente reciente. Y a raíz de eso, después de siete años de que se aprobó esa ley, entonces, en 1999, se lanzó el primer satélite privado de Estados Unidos, el satélite Iconos. Antes de que hubiera satélites, esta es una pintura que se le encargó a una artista para ver, para él, cómo se imaginaba, o ella, no sé si fuera ella mujer, es cómo el artista se imaginaba que iban a ser las imágenes de satélite. Entonces, esta se encargó, se pintó, lo pintaron en el 1954, mucho antes, seis años de que hubiera satélites meteorológicos. Aquí se puede ver claramente los avances que se han hecho. Este es la primera imagen, el satélite TIROS-1, el 1 de abril de 1960. Aquí se puede ver, estos son los, esta península de Nueva Escocia, en Canadá. O sea, los dos son aproximadamente de la misma región. Son vistos de ángulos diferentes, pero muestran casi la misma región. Esta es la península esta, de Nueva Escocia, como se ve aquí. Y se pueden ver, o sea, pasamos de una imagen borrosa, en blanco y negro, a ese satélite actual, de NOAA, en color y de alta definición. Aquí se pueden ver las grandes diferencias. Y eso obviamente es benéfico para cuestiones de observación, de predicción de tiempo y de monitoreo ambiental. También han habido mejoras significativas en el pronóstico. Es decir, en la parte de izquierda, aquí se pueden ver, este es el pronóstico del huracán Irene, en el 2011. Aquí se pueden ver el cono de incertidumbre. Y si no hubiera habido mejoras en los pronósticos, este hubiera sido, con métodos de 2001, este hubiera sido el cono de incertidumbre. Se pueden ver aproximadamente 50% más grande. Y eso, el cono de incertidumbre es importante porque eso puede ahorrar o hacer incurrir costos innecesarios. Por ejemplo, si se les dice a una región que el huracán viene y no llega, eso incurre costos. Al sector privado, por ejemplo, las aerolíneas tienen que trasladar sus aviones a otras regiones. Los cruceros, por ejemplo, tienen que también sacar de esa región. A veces hay evacuaciones obligatorias, eso también incurre costos, tiempo, dinero, en fin. Entonces, mientras más estrecha, estrecho sea, esa, esa, incertidumbre es mejor para toda la sociedad. Ahorra tiempo, dinero y vidas. También puede salvar vidas. Como mencionaba, la continuidad de observaciones es muy, muy importante para NOAA y en general para los Estados Unidos. Entonces, para mantener esa continuidad, uno tiene que, NOAA tiene que planear los próximos satélites de los próximos 20 años. siempre estamos viendo varios, muchos años en anticipación, de modo de que haya presupuesto de que, para permitir que haya, digamos, problemas técnicos o de lanzamiento. Entonces, siempre hay que tener contingencias para prevenir, que pudieran prevenir algún problema y prevenir la, que haya continuidad. como mencionaba, muchos de ustedes seguramente ya saben, los satélites GOES son los satélites geoestacioneros de NOAA y que esto, hay dos, siempre, esta es la posición del GOES este, que ahora es el, el GOES 16 va a ser, tener esta posición a partir de noviembre y que por cierto, aquí el Instituto de Geografía son los primeros, la primera universidad en América Latina que tiene una antena receptora de GOES. Espero que esta tarde van a hablar de eso. Muy bien. Entonces, felicidades a la universidad, en el Instituto de Geografía, son la primera universidad en América Latina en tener esta antena. Espero que les sea, que se les sea útil. También es la continuidad de los satélites geoestacionarios, bueno, anteriormente, la que mostré anteriormente era de satélites de órbita polar, este es de los satélites geoestacionarios y también la continuidad es muy importante. El satélite GOES-S se espera lanzar en unos meses, estará en órbita y después este va a ser el satélite GOES-Oeste cuando llegue a órbita. El satélite Discovery es el que mencioné que está entre la Tierra y el Sol. Entonces, este tiene sensores dirigidos al Sol y hacia nosotros y proporciona, la principal utilidad de este satélite es que proporciona alerta temprana sobre tormentas solares. nos puede dar una advertencia desde 15 hasta 60 minutos de que viene una tormenta solar. Así como la alarma que tienen ustedes aquí para los terremotos, también, este nos va a dar una alerta temprana de hasta casi una hora. Entonces, esto es importante porque puede afectar las comunicaciones, las tormentas solares pueden afectar las telecomunicaciones por radio, las líneas terrestres de transmisión de electricidad y los sistemas GPS. y los sensores que tiene dirigido hacia nosotros también pide los aerosoles, ozono y radiación energética. Aquí está, aquí se puede ver, aquí está el Sol, nuestro planeta y este está a un millón de millas de nosotros. Entonces, esto puede observar cuando le llega, cuando puede observar si hay alguna tormenta eléctrica inmediatamente nos emite la alerta aquí a la superficie terrestre. Esta es la primera imagen del satélite de Discover el 10 de octubre del 2016, así se ve. Entonces, así se ve nuestro planeta desde un millón de millas y este, obviamente, es el Sol. Se ve toda la monitoreada, las hitteres solares las 24 horas del día. Bien, ahora los satélites privados. Como mencioné, el primer satélite privado fue el Iconos. Se lanzó en 1999 con una resolución de 80 centímetros. Entonces, pueden ver ahí que hay una tendencia clara de los satélites privados de proporcionar una cada vez mayor resolución. Entonces, el GOI en el 2008 tiene una resolución de 46 centímetros y el Worldview 4 que se lanzó el año pasado tiene una resolución de 31 centímetros. Entonces, esto es bastante útil. No es, esto no es, no es gratis. O sea, son del sector privado entonces hay que pagar para obtener las informaciones. Pero imagínense, si el satélite privado tiene una resolución de 31 centímetros, imagínense qué resolución tienen los satélites espías. Uno solo puede especular, pero tiene que ser muy, muy alta la resolución. Me imagino. Este es un ejemplo de los satélites de Iconos. Pueden ver la resolución. Este es solo un ejemplo de cómo puede utilizarse para cuestiones de seguridad nacional. Este es el área donde se lanzan los satélites en Corea del Norte. Ahí se pueden ver las plataformas de lanzamiento donde se ensamblan los cohetes y el centro de control. Y monitoreando todas esas actividades uno puede ver. Estados Unidos u otros países se pueden dar cuenta de lo que está pasando. O sea, tomando imágenes uno puede darse cuenta del movimiento que está sucediendo y si está preparando algún lanzamiento. Para Estados Unidos la seguridad nacional es tan importante los satélites. Son tan importantes que incluso hay restricciones. O sea, los satélites privados no pueden vender imágenes de alta resolución de ciertas regiones. Por ejemplo, de las bases militares. O sea, para que si alguien quiere monitorear el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos aviones, no puede. Y también, incluso, hay restricciones. Los satélites privados no pueden vender imágenes de alta resolución, por ejemplo, de Israel. También, por motivos militares, para que no puedan ser utilizadas, digamos, por sus adversarios en el Medio Oriente. Entonces, eso demuestra qué tan importantes son para la seguridad nacional los satélites. También, modelos, modelos de elevación se pueden generar. Es una imagen de G.O.I. en el Vaticano. Aquí pueden ver en Semana Santa en el 2011. Aquí pueden ver, esta es la Plaza de San Pedro. Y esto es, con estas imágenes, por ejemplo, se puede calcular más o menos el número de personas que fueron, por ejemplo, a la misa del Papa. Ahí está. Otro ejemplo que demuestra la seguridad nacional y global también es, no sé cómo se les llama en español, las islas Spratly. No sé cómo se les llama. Son las islas, el mar de China del sur, el mediano, las islas que están en medio de lo que es Vietnam, Malasia y Filipinas. No sé cómo se les llama. en inglés son Spratly. Entonces, estas islas no pertenecen oficialmente a ninguno de estos países, o sea, están en disputa. Los chinos dicen que son de ellas, que pertenecen a China, que han pertenido por siglos a China. Entonces, incluso hubo una resolución de la Corte Internacional de la Haya en contra de los chinos. Dicen que no puede, que no son de China, prácticamente. Pero los chinos desvalió y empezaron a construir estructuras y la forma única de mostrarles, o sea, de monitorear lo que los chinos están haciendo en esas islas, pues es por satélite. Aquí se puede ver claramente como en una de estas islas que antes solo era como aquí, como se puede ver, eran arrecifes coralinos y ahora construyeron todo esto, una pista de aterrizaje y varias construcciones, en fin, incluso parece que hay un campo de, se ve verde, debe ser un campo para jugar, de fútbol, no sé. Entonces aquí, si recuerdan, por ejemplo, en el, en el, en el, los años sesentas, cuando la crisis de los misiles que la Unión Soviética iba a traer misiles a Cuba, esa fue la forma en que los, la gente de Estados Unidos les demostró, con imágenes satélites les demostró a los cubanos, estos están haciendo ustedes y hay barcos que están transportando misiles hacia ustedes, entonces no hay forma de negarlo, como los cubanos o los rusos iban a negarlos si ahí está la prueba de los satélites. En fin, y este es un detalle de la misma isla, de una, de la misma isla que anteriormente, entonces algo muy importante especialmente a raíz de lo de la semana pasada, los satélites pueden ser muy útiles para proporcionar alerta temprana y respuesta a desastres. En este caso, algunos, NOAA genera y otras, otros satélites también generan imágenes que permiten identificar incendios forestales, quemas agrícolas, monitores de sequía de América del Norte, creo que eso se mostró ayer, algo que me gustaría comentarles es el ingeniero me parece que Cepeda del Senapred ayer habló de la Carta Internacional de Espacio y Desastres Mayores pero la verdad no sé cómo hacerlo de manera no quiero ser crítico pero México no es miembro de este, este es un grupo muy importante, este grupo reúne a todas las agencias espaciales, NOAA, NASA, OSSS, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa, entonces ellos es un grupo no, México no es nuestro grupo no, no es un grupo yo verifique incluso es un recurso muy importante reúne imágenes de satélites públicos, privados, incluso de alta resolución y de radar gratuitamente cuando se activa la carta se proporciona inmediatamente imágenes de satélite de manera gratuita entonces es totalmente gratuito pero debe ser activada tiene que ser el país tiene que ser usuario autorizado y México no lo es en la semana pasada me di cuenta que estaban que tuvieron que la ONU tuvo que hacerlo a nombre de México entonces se perdió tiempo el ingeniero ayer mencionó que empezaron a recibir imágenes 72 horas después eso es una eternidad en términos de un desastre eso es una eternidad si México fuera miembro autorizado lo hubiera podido activar la carta y recibir imágenes en cuestión de horas dos, tres horas o después entonces no hay necesidad de tener un intermediario de que la ONU a nombre de México lo haga México puede ser miembro lo único tiene que ser decir si queremos ser miembros y luego tenemos recibe capacitación la verdad no sé si sea la protección civil o el Senapred quienes tienen que hacerlo no sé pero la autoridad la autoridad competente tiene que decirle al charter queremos ser miembro y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para recibir empezar a recibir todos estos datos entonces es es benéfico para México es bueno que México sea un usuario autorizado para poder recibir todo tipo de recursos gratis totalmente y de manera oportuna esos son algunos ejemplos de desastres anteriores en que los los países reciben este tipo de productos totalmente gratuitos hubo un terremoto en Ecuador el año pasado en abril me parece que 15 entonces lo que hace el charter es tiene un gran un archivo prácticamente de todo el mundo de imágenes de antes o sea de línea base y una vez que se activa el charter empiezan se despide a los operadores de satélites privados y públicos que empiezan a tomar imágenes de satélites de esa región entonces inmediatamente se nombra a un administrador del proyecto y generan este tipo de bus comparando antes y después entonces y de manera muy rápida o sea esto ayer mencionaron que esto lo hicieron ya lo han hecho aquí en México pero es muy bueno que hagan eso por ejemplo para el desarrollo de habilidades pero si se quiere aprovechar un proceso que ya existe y que es bastante eficiente se puede hacer esto o sea acudir al charter primero y después también al mismo tiempo hacerlo con que los mexicanos hagan este esfuerzo también o sea creo que no hay contradicción entonces con este tipo de productos así se puede identificar en manera de horas de dos tres horas bueno depende depende de la de cuando se realiza del tiempo de la si el terremoto por ejemplo sucede durante la noche entonces hay que esperar a que sea de día para empezar a tomar ese tipo de imágenes pero si sucede de día como en el caso del terremoto del 19 entonces esa respuesta pudo haber sido de horas o sea México pudo haber recibido imágenes como este de este tipo de productos en cuestión de horas aquí se pueden ver los colores identifica cada estructura cada edificio y si fueron dañados por ejemplo en rojo los edificios en rojo fueron totalmente destruidos por el terremoto y así se identifica si fueron parcialmente o si fueron intactos entonces inmediatamente las autoridades se pueden dar cuenta donde las áreas que requieren por ejemplo atención inmediata también hubo un terremoto casi el mismo día el año pasado el 15 de abril hubo un terremoto también en Japón en Kyushu ahí tuve la oportunidad de vivir y aquí se pueden ver también Japón activó el charter y aquí se pueden ver el resultado del terremoto hubo en rojo se ve el deslizamiento deslizamiento de tierra y en esta zona no es muy no hay mucha gente que vive por ahí pero sí hay un pueblo pequeño que se ve afectado que se ve aquí otro ejemplo también de productos del charter el huracán Matthew en Haití también aquí pueden ver grandes daños que causó todos los puntos rojos son estructuras totalmente destruidas entonces aquí pueden ver esto es en la península esta de Haití no sé cómo se llama esta península o sea muy poco de Haití pero aquí se pueden ver el el grado de destrucción especialmente a lo largo de la costa se puede ver también del mismo huracán pero ahora en Florida estas son imágenes de radar aquí se pueden ver en rojo no pero en azul cielo en azul marino es digamos el nivel normal estos son lagos que son que existen ahí en Florida pero en en azul cielo se ve en las áreas inundadas a raíz del huracán entonces aquí se pueden ver todas estas áreas del huracán por cierto el satélite OSR se iba a lanzar desde aquí que es la zona donde se lanzan los satélites aquí pero a raíz de los daños que el huracán se tuvo que posponer entonces los satélites no sólo de NOAA de USGS y de y de NASA pero son no son no sí no son aislados sino forman parte de un de una constelación de un sistema de satélites en que hay coordinación y hay contingencias si un si el satélite de un país falla otros de los de otros países pueden ayudar entonces es una es un sistema global bien ahora sólo tengo un minuto pero en las tendencias hay no sólo recientemente hay la tendencia no sólo de proporcionar imágenes sino un servicio o sea uno de los servicios que existen es para recibir mapas de distribución de atún no imágenes satelitales sino decirles a los pescadores dónde esté el atún o también para proporcionar información se reciben regalías por si hay tiempo de exploración que benéfico para el usuario y comparte esas regalías con finalmente sólo esto es muy interesante si puedo esto es un ejemplo muy reciente o sea en Estados Unidos las empresas los inversionistas ven siempre están buscando oportunidades de invertir de ganar dinero entonces una de las formas les a a las a las 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 a a la Gracias. 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 Tenemos esas tecnologías para poder estar avanzando nosotros. Entonces, su opinión, ahora que viene de independiente. Esa es una pregunta difícil, muy difícil. Bueno, creo que vivir en Estados Unidos me ha influido mucho. Bueno, allá en Estados Unidos cuando hay un problema, una disputa o desacuerdo, generalmente la gente va a la corte, o sea, demanda y va a la corte. Entonces, una forma, tal vez la forma de solucionar esto sería demandar al país o a la empresa que esté haciendo eso y esperar o tener fe en que la justicia funcione bien, la justicia internacional y después que haya algún tipo de recompensa o de que pare ese tipo de actividades y algún tipo de compensación. Bueno, creo que esa sería una posibilidad. Creo que esa sería una posibilidad. Otra sería algún tipo de acuerdo internacional que regule ese tipo de actividades. Gracias. Pero es una pregunta muy difícil. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Gracias por la nitidez de su presentación. No vi, he visto en NOAA imágenes de visión nocturna. En 2013, hasta recientemente, solo podría abundar en sus características y en las posibilidades que tienen estas imágenes. Ay, creo que... Bueno, voy a verificar. No las vi referidas durante la presentación. Sí, la última. Fue la última. Ajá. Pero más... Es que veo que tiene una resolución... Baja. ...de segundos. Pero no sé cuáles sean las posibilidades. Nosotros... Bueno, yo me dedico al análisis sociodemográfico y quisiera saber si en lo sociodemográfico han encontrado aplicaciones de estas imágenes de visión nocturna. Sí, sí, sí. Incluso tengo entendido que la NASA está trabajando en imágenes de alta resolución, de más alta resolución que NOAA, y con una latencia me parece que van a ser disponibles diario. Entonces, con todo gusto le puedo pasar a eso de la página de internet de NASA en la que ellos están... Está en desarrollo. Me parece que va a ser... Va a estar disponible al público, me parece que en noviembre o en diciembre. Pero sí, tiene especialmente para... Se puede utilizar, por ejemplo, para ver la mancha urbana, la actividad económica. Y no sé si ustedes han visto... Es algo impresionante, debía haberlo incluido aquí. Pero si uno compara imágenes de noche de Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Norte es totalmente oscuro. O sea, Corea del Sur es una gran actividad, luces brillantes en casi todo el territorio. Corea del Sur y del Norte es casi... Se ve como si no viviera gente ahí. Entonces, eso muestra el estándar de vida, consumo de electricidad y actividad económica también. Entonces, sí puede... Y estoy seguro... Creo que la NASA tienen un programa de investigación precisamente para utilizar imágenes de noche para estudiar otro tipo de fenómenos. Con todo gusto lo puedo poner en contacto. Sí. A ver, otra pregunta. Muchísimas gracias. Son dos cosas. Primero, con respecto a las imágenes nocturnas. En Conafor las hemos utilizado para evaluar... Hay una relación proporcional del uso de leña con zonas que no están con acceso a electricidad. Entonces, usamos estas imágenes para determinar los riesgos de deforestación para calentamiento de casas, sobre todo en las zonas de Durango, La Sierra, Chihuahua, etc. Y hemos tenido muy buenos resultados. Con respecto a lo de la activación del charter, sí, México sí ha tenido acceso a activación de charters. No sabía que directamente a lo mejor se ha hecho a través de otras personas. Es un canal importante y a veces no tenemos todo el conocimiento de lo que debemos hacer para activar un charter. Tenemos, entiendo que es Senapred o Protección Civil, pero lo hemos hecho a través de Senapred. Y hemos tenido apoyo en eventos como fue el huracán Isidore, el huracán Din, Wilma, la inundación de Tabasco en el incendio. Se ha activado dos veces. Y hemos recibido efectivamente imágenes de satélites como de radar de Canadá y de la Unión Europea. De los privados, nada. O sea, pese a que cuando los satélites privados firman este compromiso de apoyo pacífico y de la información en el momento de emergencia, se deberían activar todos los recursos. Para esto, los privados no dan información en momentos de emergencia. Hemos usado Palmsar y de la Agencia Espacial Europea, y bueno, de la NOAA, de otros, de Alemania. Pues muchas gracias. Yo no sabía de que no habían recibido de satélites privados. Esto es importante, con todo gusto voy a transmitir esto. Una de mis colegas trabaja con el charter y le voy a decir que no han recibido imágenes de satélites privados. Deben, deben recibir porque ellos firmaron el charter. Entonces, y yo he visto ejemplos de que sí proporcionan imágenes. Depende también del tipo de desastre. A veces, por ejemplo, el año pasado hubo un incendio en Argentina, en la seca de Mendoza. Y eso me parece que para incendios forestales depende de la magnitud. Pero a veces no es necesaria imágenes, por ejemplo, de satélites de resolución de menos de un metro. Tal vez no sean adecuados, dependiendo de la región. Pero yo sí he visto que sí proporcionan algunos ejemplos que... No sé si los incluye aquí o los puedo enviar un poco más por correo. Sí hay, sí hay. Pero si han habido ejemplos en que les hubieran sido útiles y que no lo recibieron, es importante que ellos sepan esto. Sí, pero yo sí quisiera hacer la aclaración porque nosotros las publicamos. La empresa Digital Globe publicó imágenes que son de uso abierto. No es el caso ahorita extenderme en sus características, pero los invito a que conozcan nuestro sitio. Se llama CICADE, en el portal del INEGI. Es un sitio colaborativo. Tiene una sección pública y otra privada. La sección pública, precisamente ahí están esas imágenes de la empresa Digital Globe. Y en la sección, digamos, privada, tenemos todo lo que hemos colectado como consecuencia de los últimos sismos, ¿verdad?, para las regiones, las áreas afectadas. Y, efectivamente, ahí es de uso restringido porque son las condiciones contractuales con las que compramos o adquirimos las imágenes, ¿verdad? Queda tiempo para una pregunta más. Francisco. Gracias por la presentación. Ya nos comentó que en la alta resolución están enfocados los satélites privados. ¿Cuál es la situación de la hiperespectralidad? Ah, buena pregunta. En el caso del satélite que está recibiendo aquí el Instituto de Geografía, el número de bandas es 16. Entonces, es un gran avance. Tengo entendido que es el número mayor de bandas que un satélite meteorológico tiene. Hay un satélite japonés que tiene 15 bandas, pero el de Goa es 16, de NOA tiene 16. Entonces, es el más avanzado. En Europa, la tendencia general es a aumentar el número de bandas. En Europa también están trabajando en satélites con mayor número de bandas. Me parece que también como 16, como de NOA, para tener datos, digamos, comparables. Pero eso es en cuanto a satélites, digamos, de organismos públicos, o de organismos internacionales como UMEDSAT. De satélites privados no tengo poca información de si hay esfuerzos o incluso actualmente habilidades, capacidades de hiperespectrales, no sé. ¿Alguien de ustedes sabe? No hay respuesta al parecer. Pero bueno, aprovechando la ocasión y con el permiso del doctor Medina, yo quisiera robarles tres minutos. Es un tema muy relacionado con esta presentación y que de alguna manera espero de respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes nos plantearon. Desde hace muchos años, yo les podría decir al menos los últimos siete años, una de nuestras preocupaciones en el instituto es que efectivamente comprábamos al mismo proveedor, todos, la misma imagen, y ustedes podrán imaginar los proveedores encantados. Y lo que hemos buscado en los últimos años, y ya lo logramos recientemente, es publicar una norma técnica que es de uso obligatorio para todas las unidades de Estado. y esta norma técnica se denomina, como está aquí en la pantalla, norma técnica para la obtención y distribución de imágenes satelitales con fines estadísticos y geográficos. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí yo le doy, gracias. Bueno, esta norma técnica que es lo que persigue, es que como parte de las atribuciones que tiene el Instituto, el INEGI, es precisamente el poder normar las actividades de carácter, en este caso geográfico, y es así que ya publicamos esta normatividad en el diario oficial de la Federación, el pasado 18 de septiembre, yo les voy a dejar por ahí la liga para que la puedan consultar. Lo que nosotros buscamos con esta norma es precisamente el ahorro de recursos, es decir, la idea es que se compre la imagen una vez y la podamos utilizar todos, la podamos compartir. Esto, por supuesto, va a modificar muchas reglas, particularmente las cláusulas de los contratos. Va a ser, claro, no por decreto lo vamos a resolver, pero bueno, esta norma va a crear el fundamento jurídico para poder modificar los contratos de adquisición de imágenes, ¿verdad? Y la idea es que podamos contar con un inventario nacional de imágenes, porque también eso, bueno, es parte de lo que ya se dijo hace un momento, en ocasiones ni siquiera sabemos quién colectó una imagen, a qué región del país corresponde, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es que fortalezcamos esta capacidad de cooperación, de coordinación entre diferentes unidades de Estado, y por supuesto, esto en beneficio de la sociedad. La norma técnica, les voy a dejar la liga más adelante para que ustedes la puedan revisar, pero yo creo que es una excelente noticia que contemos con este instrumento jurídico. Gracias. Y entonces, ahora sí pasaríamos a entregarle formalmente al doctor Medina su reconocimiento. Entonces, y un aplauso por favor. Gracias. 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 Gracias.